Hola a todos, ¿qué onda? Yo soy Lili y hoy voy a estar haciendo un cover de Si Vuelvo a Nacer, de Vía. Tú llegaste cuando mi alma bien buscaba Semeando esperanza que desperta algo dentro de mí Como un ayo que a mi lado siempre estaba Dividimos nuestros sueños, tu sorriso me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares, contigo está al final del mundo, yo iría Você me da fuerza y amor, todo fica allí, yo digo Quiero vocer dentro de mí Con nuestra luz yo brillaré, un nuevo mundo crearé Y si pude renacer, quiero estar con vocer Bueno chicos, ojalá que les haya gustado No hablo nada de portugués, así que las partes que yo entré en portugués Perdón si les dije mal Pero muchas gracias por este video y nos vemos en la próxima Adiós